Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Romembert y hoy vamos a hablar de todo un golazo, de todo un golazo y de todo un artista, un artista como Joaquín. Bueno, le metió ese gol olímpico al Valencia en Copa y vamos a verlo hoy, bueno, pues una recreación hecha en el FIFA, ¿vale? Joaquín Sánchez Rodríguez, nació en el puerto de Santa María, en Cádiz, el 21 de julio de 1981, deportivamente conocido como Joaquín. Bueno, pues ahora juega en el Betis, pero bueno, ha jugado más de 800 partidos oficiales repartidos entre los cuatro equipos en los que ha sido su vida profesional, en la selección española también. Y bueno, y por supuesto también el filial del Real Betis, ha sido 51 veces internacional con la selección española, bueno, ha disputado dos mundiales y una Eurocopa, bueno, casi nada, ¿no? Igualmente es el noveno jugador con más partidos disputados en la historia de la competición liguera en la liga española. Los inicios de Joaquín fue en un club que se llamaba Los Frailes y después pasó a jugar en el Club Deportivo San Luis. En 1907 ya entró en la cantera del Betis y en el año 2000, en la temporada 2000-2001 ascendió al primer equipo con tan solo 19 años. Bueno, cinco años, cinco años jugándolo todo con el Betis hasta que a finales del verano del 2006, el Betis y el Valencia llegaron a un principio de acuerdo para traspasar al jugador, al equipo valencianista. Un día antes del primer partido de liga, lo que pasa es que iban a enfrentar precisamente a los dos clubs implicados, bueno, esto es algo que igual no todo el mundo sabe, ¿no? Entonces, Luis de Lopera, el presidente, se negó al traspaso porque se iban a enfrentar justo el Valencia y el Betis en la primera jornada, ¿no? Entonces, bueno, obligando incluso a Joaquín a marcharse cedido al Albacete. Bueno, al final, dicho intento de cesión se canceló, aunque Joaquín llegó a viajar a las instalaciones del Albacete fotografiándose con algún operario del Club Manchego. Bueno, finalmente, todo acabó de buenas formas, ¿no? De buenas maneras entre el Betis y el Valencia. Y Joaquín acabó fichando por el Valencia por unos 25 millones de euros, que supuso en ese momento el traspaso más elevado realizado por el Club Bético. Por supuesto, también fue el fichaje más caro de la historia del Valencia hasta aquel momento. Bueno, en la temporada 2009-2010, Joaquín comenzó a tener una dura competencia por la titularidad con Pablo Hernández y se repartían minutos entre ellos. Con la salida de David Villa al Barcelona, bueno, pues Joaquín se le dio el número 7 en la temporada 2010-2011 y lideró la tabla de goleadores del conjunto Che tras la primera vuelta. Después se fue al Málaga. Allí tan solo costó 4 millones su fichaje. O sea, pasó de costar 25 a costar 4, ¿no? Bueno, pues allí, en el equipo de la Costa del Sol, Joaquín completó una excelente primera temporada en la que el Málaga se clasificó cuarta en la Liga y obtuvo el pase para la Champions League. En su segunda temporada mostró unas brillantes actuaciones tanto en Liga como en Champions en la que alcanzó los cuartos de final que provocaron que los medios de comunicación hablaran de una segunda juventud de Joaquín y pidieran su regreso a la selección. Pero fíjense cómo son las cosas, ¿no? En 2013 se anunció su pase a la Fiorentina para irse a jugar a la Serie A italiana por tan solo 2 millones de euros. En este equipo permaneció dos años en los cuales logró llegar las semifinales en la Europa League y disputó 71 partidos oficiales. Después, en el año 2015, regresa nuevamente al Real Betis Balompié. En esta segunda etapa, en el Betis, el jugador tuvo un buen rendimiento deportivo, especialmente en la temporada 2017-2018, lo que lo ha mantenido como titular en las alineaciones y como capitán del equipo. En el año 2007 prolongó su vinculación hasta el año 2020. Bueno, quizás Joaquín no sea un tío que tenga muchos títulos, ¿no? Pero tiene dos. Y además con dos equipos distintos. Uno, Copa del Rey, Real Betis Balompié en el año 2005. Y otra, Copa del Rey también, con el Valencia en el año 2008. Su paso por la selección nacional, bueno, pues aportó muchísimo a la selección, a nuestra selección. Y, bueno, pues él jugó en la Eurocopa del 2004, en la que cayó eliminada España en la primera fase. Y en dos Copas del Mundo, en el 2002 y en el 2006. Cayó en la del 2002 en cuartos de final en Corea y Japón, el partido contra Corea. Y en la Copa del Mundo de 2006 en octavos de final. Bueno, al margen ya de su biografía, ¿no? A mí me gustaría comentar, bueno, los apodos, ¿no? Ese Julio, el Pisha y el Regate y el Sprint, ¿no? Joaquín Regate y Sprint. La verdad es que sí, lo tiene todo, ¿no? Esa Joaquiniña maravillosa, simpático, el tío como nadie. No conozco a nadie, no conozco, ¿eh? Seguro que tiene que haber de tope. No conozco a nadie que le caiga mal Joaquín, ¿vale? Es un tío de 10, dentro y fuera del campo. No sé cómo puede mantener ese ritmo. Lo tiene absolutamente todo para que sea uno de mis jugadores favoritos, ¿no? Uno de esos jugadores que te llegan al alma. Y más si triunfa en un equipo como el Betis que vuelve y, como dicen, tiene una segunda juventud y una tercera. Y sigue dándolo todo y, bueno, pues para mí es todo un campeón, ¿no? Además, el arte que tiene, ¿no? Bueno, pues fantástico Joaquín. Y me alegro un montón que marcara este gol olímpico. Ahí va Joaquín, balón a cerrado. ¿Qué ha pasado ahí? Cuidado. Como que la ha sacado dentro. ¡Da gol! ¡Ha dado gol! ¡Gol olímpico! Yo creo que puede dar el gol olímpico de Joaquín, ¿eh? Que yo creo que la saca dentro de la portería. El colegiado aprecia que el saque de esquina que hemos narrado de Chaume Domene. De Joaquín. De Joaquín directo, ¿no? El saque de esquina directo de Joaquín que Chaume la despeja. El colegiado entiende que es... Sí, sí, porque no hay tecnología de gol. Tenemos que recordar que es vía cámara. Bueno y nada más, chavales. Yo os dejo, ¿vale? Espero que os haya gustado. Ya digo, ¿eh? Quizás las repeticiones este año en el FIFA, bueno, pues con los goles olímpicos se cortan un poquito. Y yo la verdad es que no puedo hacer nada. Así es que, bueno, de todas formas igualmente espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Agurabur! ¡Gracias!